¿En serio? Horacio, y usted dice que cada zona tiene sus características. Para esta zona, para el campo, ¿qué anuncio en particular? Para el campo, como digo, en un plan de desarrollo, donde un capítulo es la estabilización, tenemos que tender al tipo de cambio único. El que venga acá y te diga, yo saco el cepo de primer día, es un mentiroso, no podemos seguir escuchando así a la magia. O sea, para poder sacar el cepo, tenemos que reconstruir las confianzas y exportar más. Lo vamos a hacer lo más rápido posible. Tenemos que tender a un tipo de cambio único, a un tipo de cambio competitivo, que le dé rentabilidad y campo, y le dé rentabilidad para invertir más, que generar más trabajo. Tenemos que abaratar la logística, para acá, para llegar a los puertos de donde salen los granos al mundo. Tenemos que abaratar la logística, ¿cómo? Con trenes, con trenes. Tenemos que modificar el sistema laboral. Hoy a los productores agropecuarios de Río Cuardo les cuesta conseguir trabajadores. ¿Por qué? Porque tenemos planes sociales, que quien consigue un trabajo pierde el plan. Hay que hacer exactamente al revés.